Hola nuevamente, vamos a entrar a un templo, Boalabab. No vamos a poder visitar todo el templo porque hay ceremonia y solo pueden entrar los que van a hacer oración. Bueno, aquí tenemos que entrar nuevamente con el... Sorong. ¡Ah! ¡Pareo! Pero vean, qué bonito. ¡Vean qué hermosura! La vez que me llamó mucho la atención veníamos pasando y escuchamos el toque como de los tambores, se puede decir. Y pues sí, efectivamente están en ceremonia, pero vean qué hermoso. Bueno, me voy a callar para que puedan escuchar. Bueno, un dato curioso es que en este templo nos hicieron ponerme... Bueno, yo traigo mi pareo desde México, pero aquí te lo prestan y nos hicieron ponernos una cinta y un collar. Ahora les voy a mostrar. Es el primer templo que me toca, que me ponen un collar y una cintita de color. Bueno, ventaja que combina. Bueno, yo soy de aquí para nosotros. Bueno, yo soy de aquí para que no hay un collar. Ah, no podemos entrar allá. Vean qué bonito. Vean qué hermoso está esto. Espero que lo estén apreciando. Aquí es donde estaban tocando y se escuchaba muy bien. Espero nos toque, que vuelvan a tocar ahora sí, para que puedan escucharlo y apreciarlo. Voy a poner un punto donde puedan ver muy bien la toma de este templo. Está hermoso. No podemos entrar allá justamente porque es donde están haciendo suracer. Vean esta hermosura, vean. Vean aquí. Qué hermoso. Vean qué impresionante. Me encanta ver a los niños con su traje palinés. Se véndenlos más lindos. Vean allá. Vamos a tratar de guardar distancia. Ojalá nos toque. Y si veo que se hace muy largo el video, bueno, pues esperar un poquito a que vuelvan a tocar. Bueno, les voy a mostrar rapidísimo. Pero es que no quiero que me vean toda sudada. Pero bueno, les voy a mostrar, esperenme. Este collar es el que me dieron. Es el que nos tenemos que poner. Y la cinta que les comentaba es una cinta que traen ellas a la cintura. No se puede apreciar alguna chica. Por allá la señora de blanco. Lleva una cintita rosa. Bueno, te ponen cintita rosa o cintita de color. Bueno, escuchen. Buenas noches. Bueno. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.